¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo el yoga te ayuda a estar mejor? Tu experiencia nos conecta. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para la nota. Y contanos un poquito sobre tu experiencia aquí en Antar Mouna y tus clases también. Bien. Bueno, yo me he recibido de instructora a fines del año pasado. Venía practicando yoga con el profesor Diego, que ya va a hablar después. Él ha sido mi primer profesor. Y bueno, yo en realidad sí, o sea, sí vengo trabajando hace mucho con mi cuerpo. Yo soy instructora de acrobacias aéreas en la órbita circo. Y bueno, pero yo me he dado cuenta que en lo que vengo aprendiendo hace mucho, no sabía utilizar correctamente mi cuerpo. O sea, yo suelo ser muy flexible, suelo tener hiperlaxitud. Entonces, yo buscaba algo que me ayude a controlar todo eso y sacar provecho de mi cuerpo y no lesionarme. Bien. Y sobre todo para mis clases, que ya doy de telas hace mucho tiempo, también que me sirva para incorporar a mis alumnas y que mis alumnos no se lesionen y que salgan bien de mis clases, no hacerles daño a ellos. Y bueno, entonces he conocido el instructorado y me ha gustado la escuela Prashant, porque como ya ha dicho Cristina, es una escuela muy seria en donde vos te comprometes realmente a cuidar tu cuerpo. Y bueno, hace un año que he hecho el instructorado y ahora estoy dando clases los miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Bien. ¿Cómo son, cómo ha sido la repercusión con tus alumnos? Bien, este, bueno, ahora soy aquí en el estudio de yoga, soy nuevita, nuevita, digamos. O sea, he empezado hace un mes. Y bueno, de las pocas alumnas que tengo todavía, este, de aquí se van contentas, digamos. Me dicen que llegan a la casa y pueden dormir bien o que salen de aquí y están todo el día con la columna estirada. Notan un cambio, entonces. Ha sido positivo. Sí, ha sido positivo. Y alguna vez te ha contado alguna experiencia sobre la respiración, el tema de la respiración, o capaz vos también en tu experiencia. Sí, bueno, yo justo mi trabajo final para rendir este, ha sido pranayama, que es, este, una técnica de respiración, que justamente yo he elegido esa temática porque yo sentía que era algo que a mí me hacía falta. Este, porque yo lo que tiendo a hacer siempre en mi vida cuando siento un problema o algo, es justo dejar de respirar. Entonces, justamente yo buscaba eso, aprender a controlar mi respiración, pero obviamente que es un camino muy difícil, o sea, es un camino largo en realidad. No es que yo hoy empiezo pranayama y el otro día ya respiro súper bien, o sea, no, o sea, es algo que incluso, no sé, vos vas a acostarte en Shavasana, hacer pranayama y te va a empezar a temblar el cuerpo, te vas a querer levantar, no vas a querer seguir respirando. O sea, es una, es todo una experiencia. Tal cual. Sí. Y también con uno mismo, ¿no? Sí, es como estar... Es lo que más te conecta con vos. Sí, es como estar luchando con tu mente constantemente también. Bien, bueno, si quieres agregar algo más a la gente que nos está viendo. Y bueno, yo les diría que se animen, que es un camino de autodescubrimiento y que siempre es buscando el bienestar de uno mismo. El cuerpo humano puede soportar tanto la sed como el hambre, pero no tolera la falta de sueño de cada persona, según ha informado el doctor Jesús Escrivá, experto en trastornos del sueño del hospital. Sin embargo, sabemos que dormir bien y lo suficiente es vital para el bienestar, mientras que si dormimos poco o mal, nos arriesgamos a tener problemas que van más allá del simple cansancio y que pueden afectar a aspectos tan importantes como el rendimiento escolar y laboral.